Bueno pues, seguimos, vamos a trabajarles un tema sabroso Para mi compadre, usted es el guapito Y para toda la banda que anda en busca de los nuevos temas Vamos agarrando parejas chamacos que nadie se quede sentado Tema sabroso, tema nuevo Destrucción Latina Destrucción Latina ¿Quién es nuevo? ¿Oye, quién somos? ¿Son patrones de la... ¡Lómate de prisa! ¡Estamos iniciando! ¿Oye, quién somos? ¡Loco de los sonidos! ¡Loco de los sonidos! ¡Incomparado! ¡Loco de los sonidos! ¡Incomparado! ¡Lunas zonas gro даже con partido de sanidad! ¡Cuándo están en form可能 polémico de las colapias! ¡Un consejo de libros! ¡ chociażolare con sus hermanos... ¡Lo matываем les a 여러분들 molesta aờ тот point ¿?! ¡Un consejo de libros! ¡F Wheelos el tiempo safe! ¡Un consejo de libros! En la noche Tratan de llamar ¿Qué sabes? Un abrazo Oye, ¿qué sabes? Los mundos de pieza Iniciamos Mira qué bonito Mira qué bonito Oye Para poder ser guapito 100% Perrio Loco Loco de los sonidos Loco de los sonidos Destrucción Sonido Destrucción Diga mis chavacos Ya vete Discos de Chaparro La producción es Nacho Una cosa Esta noche Rico Chavacos Rico Chavacos Con la voz de los que quieren esconder Me llevan a país Que a conocer Loco y Cegados Puerto de y Zanreadores Loco firmado Cuando salga Loco 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 εν S Pen Y San Francisco El destino soñó nuestros caminos Enamorados desde el tiempo que nos vimos Viviendo una mano más peligroso Hoy en los sabrosos Hoy en los sabrosos La gente empieza Echale más un poquito Que a conocer Porque soy su consentida Y con él no me quieren ver Anda dime hasta cuándo Los sabrosos entenderán que lo amo